¡Aaah! ¡De los ojos! ¡No podemos sentir más! Señoras y señores, vamos a un inicio, con el permiso de los presentes, agradeciendo la presencia de todos y de cada uno de ustedes, y me creen que lo pueda hacer con el cinto, y vamos a presentar a los diferentes personales que hoy acompañan a nuestra amiga Rocío Manuel García, que están desde luego en este gran recorrido y en este gran recibimiento. Vamos a presentarlos con el gusto de siempre, nos acompaña de Tierra Blanca, Álvaro Gómez Flores. Nos acompaña de José Azueta, Giovanni Agui. Está con nosotros de Chaco Tenguis, Berta Isabel Muñoz. Está con nosotros de Cosa Milotan, Gustavo Sentier Hernández. de Exmo Tengua, Raúl Andrade González. Está con nosotros de Tres Valles, Zulema de Carmen Aguilar. Nos acompaña también de Amatil, Esnalda Clara Rodríguez. Nos acompañan de Amatil de los Reyes, Luis Arturo Figuerea Vargas. Está con nosotros de Acuna, Rocío Cruz Reyes. Nos acompaña de Plaza de Rocho, Blanca Estela Hernández Rodríguez. Nos acompaña de Poczcilla, Leidy Berjana Andrade. Nos acompaña de Luis Villaguerre, Andrés Chacón Hernández. Está con nosotros de Mario Figuero, Ana Lidia Arrieza Gutiérrez. Está con nosotros también diferentes diputadas y diputados. Nos acompaña nuestra amiga Angélica Piña Martínez. Nos acompaña también nuestra amiga diputada, Margarita Corro Mendoza. Nos acompaña el diputado, Enrique Santos. Está con nosotros el diputado, Juan Javier Gómez Casarín. Está con nosotros la diputada, Adriana Estel Martínez. Nos acompaña el diputado, Luis Arturo Santiago Martínez. Está con nosotros el diputado, Magdaleno Rosales Torres. Está con nosotros también el senador Ernesto Jérez Azcorda. Nos acompaña el secretario de jóvenes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Alejandro Jarras Marín. Nos acompaña el representante, nuestros amigos representantes del gran partido Fuerza por México, en Cozamanopan, Víctor Frías Lara. Está con nosotros el delegado nacional con funciones del secretario general del Partido Verde Ecologista de México, de Andalucruz, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez. Y en este evento contamos con la presencia del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Cefeta. Nos acompaña también nuestro amigo precandidato al senador de la República, Manuel Vuelta, Magdaleno de Mala. Y con las banderas arriba, todos los banderines arriba, para recibir la presencia en este evento de nuestra amiga precandidata única en la Gubernatura de Morena Cruz, el plazo es para Rocío Dalio García. ¡No es la guerra! 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 Señoras y señores, amigas y amigas todos, vamos a dar inicio, escuchando el mensaje de bienvenida a la clase en Tierra Blanca, en 12, Ángelo Gómez Flores. Muchísimas gracias a todos. ¡Muy buenas tardes, ¡Pierra Blanca! ¡Arriba la cuenca del Papalupa! Muchísimas gracias a todos. Me siento muy, muy contento, muy agradecido el día de hoy, y tener el honor de recibir en nuestro querido municipio, en la Novia del Sol, a una gran mujer, una gran mujer de trabajo, que es una gran representante de todo el pueblo a través de la Cuarta Transformación. Mostramos nuestro apoyo incondicional, Tierra Blanca y la Cuenca del Papaloapan, a nuestra candidata única a la gubernatura de Veracruz. Me refiero a la ingeniera Rocío Nález García. ¡Bienvenida, compañera! ¡Compañera de Dios! Así es como la recibe el pueblo de Tierra Blanca, con los brazos abiertos, y con esta calidez que nos representa. recordamos allá por el año 2018, cuando usted caminó aquí en las calles del municipio de Tierra Blanca al puro sol, como los grandes y sin ratarse, caminó por todas las calles del municipio, y se mostró esa gran muestra de apoyo, pero sobre todo del cariño del pueblo de Tierra Blanca. Ella caminó dando propuestas porque sabemos que es una mujer de hechos, y de verdad, ingeniera, sea usted bienvenida a este pueblo de Tierra Blanca que la recibe de una manera muy, muy cálida. Y sabemos también de ese lazo que usted, ese lazo familiar que a usted la une al pueblo de Tierra Blanca, y nos referimos a la congregación Coachín, que ahí tiene su familia, y todo el pueblo de Tierra Blanca es tu familia, bienvenida. Gracias. Esa gobernadora, 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 claro, gobernadora, gobernadora, gracias. También quiero saludar muy afectuosamente a un gran compañero, un compañero de lucha, me refiero al licenciado Manuel Muerta, bienvenido licenciado, gracias, gracias por estar en Tierra Blanca, el pueblo de Tierra Blanca también, lo quiere mucho y usted lo sabe, gracias. Quiero saludar también a nuestros dirigentes de los partidos Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Fuerza por México, a nuestro senador, a los diputados, diputadas, diputada federal, también, bienvenida diputada, a los compañeros alcaldes de la Cuenca del Papaloapan y también, más allá de las fronteras de la Cuenca, bienvenidos compañeros, Tierra Blanca es su casa. Bien, Rocío, cuentas con el apoyo de todos y cada uno de los terrablanquenses y de la Cuenca del Papaloapan para seguir consolidando la cuarta transformación en nuestra entidad. Sabemos que eres una mujer de Estado que conducirá al destino de millones de veracruzanos durante los próximos años. Y para que esto suceda, estamos listos para salir a caminar a las calles, listos para responder a tu proyecto, Rocío. Sabemos que eres una mujer honesta, una mujer que sabe dar resultados al pueblo. Rocío Nález, creemos en tu sueño de transformar a Veracruz y transformar a todo el pueblo que aquí está presente. Juntos, unidos, seguiremos haciendo historia. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar el espacio un poquito para hacerle este obsequio a nuestra próxima gobernadora de Veracruz, que es un souvenir de las caritas sonrientes que es lo que nos caracteriza en Tierra Blanca. Aquí es una de las culturas, es la única cultura en donde hay caritas sonriendo y así es como recibimos a toda nuestra gente con lo que nos caracteriza con una sonrisa. Y esta fue tallada con manos de un tierrablanquense y se lo queremos otorgar. Las caritas sonrientes fueron encontradas precisamente en la zona de Nopiloa en la congregación Joachín donde tenemos ese gran plazo. Muchísimas gracias ingeniera, recíbalo con mucho cariño de este pueblo de Tierra Blanca que la quiere y la quiere mucho. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos. Gracias, su mensaje de bienvenida y nuestro nombre Álvaro Donos Flores en ese reconocimiento y de esa forma de respeto pero sobre todo de que es siempre bienvenida Rosario Nález a su casa a Tierra Blanca y desde aquí le decimos ¡Gol de Rosario Nález! ¡Sobre 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 Nález! Vamos a continuar con el promiso de todos y de cada uno de ustedes con este evento agradeciendo desde luego este importante mensaje a Rosario Nález y es momento ahora de recibir el mensaje y la voz de nuestro amigo de candidato al Senado de la República la voz de Manuel Huerta La Grande Imana Buenas tardes ¡Vinieron los militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación! ¡Levanten la mano! ¡Vinieron los militantes No, pues sí vinieron Diren que aquí siempre hay mucho ánimo mucha energía y no es nada más por el Ixach ahorita me quedó más claro todo decía Rocío que yo veía muchas sonrisas en las caras de ustedes muy felices y me llamó mucho la atención aquella que está de color naranja que le decía sonrió a Rocío que sonriera que vamos a ganar pero la verdad es que Rocío también es de la carita sonriente ahora nos quedó más claro por qué yo creo que Pepe está haciendo su trabajo aquí Pepeña bueno ya entrando en materia aparte de Rocío que yo ya tengo claro pocos lados están unida a la comunidad como aquí en esta zona fíjense ustedes conocen a Rocío y qué va a hacer ella próximamente están temblando en muchos lados están temblando en muchos lados aquí reímos y en otros lados lloran miren y además de Rocío me imagino porque aquí son muy avispados estarán enterados de Claudia Sheinbaum ¿quién es? levanten la mano a los que la conocen presidenta 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 ya aquí no hay mucho que decir la verdad es que ustedes ya tienen claro parece que son hasta de Catemaco porque son como brujos ya le van a ya le atinaron ya saben qué va a pasar pero es importante decir dos cosas si acaso tres las voy a decir muy rápido no voy a detener la primera ustedes saben que ya casi empiezan a llegar mis compañeros que nos van a acompañar en la precampana bueno ha mandado a Claudia a Rocío a mí ellas está claro lo que van a hacer yo voy a acompañarlas en la fórmula primera al senado por voluntad popular y voy contento esperando a mis compañeros que los van a decidir ustedes mismos la segunda fórmula la mujer diputados federales locales que vamos a ir a construir la mayoría legislativa para reformar la constitución eso se requiere y eso no es promesa eso es un análisis de lo que se requiere el presidente porque ustedes también lo saben está planteando algo que es el 5 de febrero va a plantear las reformas que se requieren para acelerar la transformación en el país ¿qué se requiere? bueno una reforma que mejore el bienestar los derechos de todos los ciudadanos de la cuna a la tumba para que el bienestar de nuestro pueblo sea todavía cada vez más también se requiere una reforma al salario una reforma a las pensiones en los términos que él lo está aplicando todo que los adultos mayores sea a partir de 65 que las pensiones para las personas con discapacidad sea para todos sin límite universal que las becas lleguen no nada más a los más pobres sino a todas las familias y que todos los jóvenes tengan para estudiar todo eso Laura y Rocío está en sus sueños y anhelos y como son mujeres de resultados transformadoras lo van a hacer pero nada mejor que dejarlo en la constitución igual que el salario que aumente cada año de acuerdo a la inflación que las pensiones no sean raquíticas que cuando un trabajador deje de trabajar recibe una pensión no de la mitad del salario o a veces ni a pensión llegan sino que sea una pensión decorosa y lo mismo necesitamos en relación al poder judicial hacer una reforma que haga la justicia verdadera para el pueblo y que no haya privilegios que sea barata y necesitamos fundamentalmente una reforma al poder electoral a la materia electoral y yo ahí aparte de todo lo que se va a ahorrar en este plan que va a quitar corrupción privilegios y va a hacer que el dinero llegue con más fuerza al pueblo eso es el sueño de que en esta articulación de nosotros con el pueblo del pueblo con nosotros podamos acelerar esta transformación yo nada más quiero subrayar que me parece que el lugar clave para hablar de esto sin menoscabo de los 211 municipios que existen en Veracruz sin duda tiene que ser tierra blanca si un rato Álvaro hablaba aquí de el caminar de rocío por esta ciudad y por estas tierras no nada más cuando fue la elección ella era la secretaria de energía y claro que en esta región le está aportando al país ahora sí que gas que energía con el Ixachi y va a seguir siendo un lugar privilegiado tierra blanca viene siendo como un lugar de punta de lanza para que se desate la amplia participación popular nosotros creemos que rocío porque la he visto no de ahorita a la mañana ya hemos ya décadas de ver rocío va a gobernar escuchando al pueblo haciéndole caso al pueblo viniendo a este tipo de reuniones y de asamblea y en lo que caminamos yo la vi como le hablan al oído le dicen cosas resuelve atiende no le necesita ni siquiera llegar para escuchar y para resolver y aquí en Veracruz de ahora en adelante quien manda va a ser el pueblo que se olviden los de la moronga azul que se olviden los del chupacabras que se olviden los conservadores llegamos a la parte final de este régimen político Veracruz va a ser el lugar donde el régimen político va a acabar de estos malvados que han sojuzgado a la nación por eso necesitamos acelerar esta transformación por eso vamos a esas mayorías legislativas y también con la confianza que Rocío que Claudia va a cumplir porque ellas son ciudadanas del pueblo van con el pueblo y estarán para el pueblo aquí la duda nada más que tengo pero no tanta y si no ahorita me la aclaro es que tanta energía que tanto ánimo tienen ustedes para que aceleremos la transformación ustedes quieren que se acelere la transformación bueno pues con la cara sonriendo porque como dicen ahí Rocío vamos a ganar yo les pido que se levanten ahorita todos los que están sentados párense porque aquí Tierra Blanca va a ser el lugar donde nos vamos a comprometer ustedes van a protestar si lo vamos a hacer no de protestorio de decir si estoy de acuerdo eso quiere decir protesto yo les pregunto a ustedes van a caminar todos los días con una sonrisa en su rostro como sus ancestros van a caminar con esa sonrisa con el corazón sano a despertar conciencias y acelerar la transformación que nuestro pueblo reclama como nos ha enseñado el presidente sin mentir sin robar sin engañar al pueblo con el pulmo izquierdo digan los que están de acuerdo si protestan a ver a ver como que yo me equivoqué o no oigo fuerte están ustedes convencidos de que esa sonrisa que tienen es la sonrisa que va a dar el triunfo a los veracruzanos para que continúe la transformación bueno ya me quedó más claro no si no miren va al final porque esto es que bueno ya muchas gracias siento fíjense es cierto es cierto que Rocío va a ser la gobernadora y Claudia va a ser la presidenta yo si lo puedo decir ya si el líder me quiere decir algo que me regalen a mí pero algo que es muy importante Rocío sabe que el grito que debemos decir y Claudia igual es gobernaremos porque el ejercicio que el movimiento regeneración nacional y la coalición juntos haremos historia es que lo vamos a hacer juntos yo digo a Rocío que así lo plantea entonces compañeros no me queda más que decir viva Tierra Blanca viva Veracruz viva el pueblo viva Rocío Nade viva viva Claudia Shemba viva viva sus ancestros viva viva las caritas sonrientes viva viva Veracruz viva viva México viva y ahora todos hagan una sonrisa ánimo gracias el mensaje de Manuel Roja y ahora de la buena fuerte aplauso para que conviertan el Senado y la República y vamos a bajar los mandarines arriba todos los mandarines arriba y con el grito de las mujeres porque es tiempo de mujeres y es tiempo también escuchar el mensaje y la voz de la precandidata única a la nueva armatura de la cruz el mensaje de Rocío Mález García el mensaje gobernador 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 compañeros compañeras muchas gracias gracias por esa fraternidad gracias por su asistencia pero sobre todo gracias por su cariño en verdad estoy muy emocionada de estar aquí y estoy emocionada porque todos saben que el padre de mis hijas mi esposo es de aquí, de Huachín exactamente esta es parte parte de mi familia exactamente entonces estoy muy emocionada porque es parte parte de mi familia este lugar pero sobre todo porque es una parte importantísima de Veracruz la cuenca es una zona que nos caracteriza la zona de los jarochos es la cuenca la zona productiva es la cuenca la zona que nos caracteriza de ser alegres de ser fraternos de ser abiertos es la cuenca entonces estar aquí en verdad es muy muy emocionante pero sobre todo sobre todo hemos estado caminando escuchando levantando propuestas escuchándolos a ustedes porque estamos haciendo el proyecto de nación estamos haciendo el plan nacional de desarrollo y escuchar aquí en la cuenca que es pura gente trabajadora que es pura gente productiva que se levantan temprano a trabajos durísimos el corte de caña el cultivo de la piña el sembradío de maíz una zona altamente productiva y lo único lo único que nos han pedido es acompáñenos ayúdenos el trabajo lo hacen ustedes y quien si escuchó esto fue nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hemos estado aquí en la cuenca yo estuve con él tres veces en la cuenca en Cozamaluapa en Tres Valles y lo que decía el alcalde en el dos mil dieciocho nos tocó hacer campaña para el Senado y era malo y hacía muchísimo calor dos se vendían en mayo aquí donde hace calor y nos tocó caminar con un calor muy fuerte pero no lo sentíamos porque en cada lugar que íbamos la gente apoyándonos la gente desbordada y por qué porque habíamos logrado esto organización el presidente por años anduvo caminando en los casi dos mil quinientos municipios de México y que decía tenemos que organizarnos estamos cada día en un retroceso y cada día en un retroceso porque desde que llegó el presidente Carlos Salinas se dedicó a desmantelar la nación vendieron más de dos mil empresas que eran de los mexicanos ferrocarriles telecomunicaciones los bancos ingenios todo lo vendían y cada día nosotros más sumidos en una brecha de pobreza y fue Rampo Sobrador el que reunió al pueblo y nos dijo nadie nadie va a venir a ayudarnos nadie va a venir a salvarnos si no somos nosotros y tenemos que hacer una transformación en México tenemos que cambiar el régimen político y el régimen social y así en el dos mil seis nos robaron la presidencia en el dos mil doce Peña Nieto compró la presidencia pero fue hasta el dos mil dieciocho que logramos llevar a López Obrador a la presidencia y ahí inició la cuarta transformación inició desde el primer día ¿qué se hizo? primero programas sociales era urgente era urgente llegar a los más necesitados era urgente llegar al apoyo al campo al apoyo a los jóvenes a la educación a nuestros adultos mayores y él fue lo primero después necesitábamos generar empleo ¿cómo íbamos a generar empleo? con obras grandes obras así es que empezó la construcción del Tren Maya empezó la construcción del interoceánico del Tren Transísmico inició la construcción de aeropuertos iniciaron construcciones de presas construcciones de caminos y una nueva refinería que no se había hecho desde hace 40 años esa es la cuarta transformación esos son unos hechos y hoy el presidente López Obrador se va a ir se va a ir en ocho meses él concluye su mandato pero tiene que continuar la transformación y Claudia Cheyua nuestra compañera ha asumido la responsabilidad que le ha dado el movimiento ha asumido la responsabilidad que le han dado los mexicanos porque ella va a continuar con las políticas y los programas transformadores es una mujer de convicción es una mujer que desde hace muchos años muchos años camina en el movimiento al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí en Veracruz pues yo he asumido con mucha pasión con mucha energía con mucha alegría la responsabilidad de la precandidatura a la gubernatura de Veracruz y vamos a ganar y vamos a ganar y vamos a ganar les voy a decir por qué primero por ustedes el pueblo manda como dijo Manuel nosotros trabajamos obedeciendo al pueblo eso es lo primero y segundo porque nada más está en juego dos proyectos nada más el proyecto de nosotros transformador y el proyecto privatizador y aquí en Veracruz está muy interesante porque los actores que estamos al frente representamos exactamente cada quien su proyecto yo soy una mujer que he trabajado por años con una ideología hace más de 20 años que ando con López Obrador caminando construyendo defendiendo la nación defendiendo la patria como secretaria de energía recuperamos la soberanía energética como secretaria de energía ayudé a la construcción de una refinería y el otro proyecto que representan los opositores son los que privatizaron el petróleo son los que votaron para entregar la renta petrolera a los extranjeros son los que aprobaron el gasolinazo entonces somos dos proyectos y el proyecto del pueblo lo representamos aquí en nuestro movimiento el proyecto traidor a la patria lo representan nosotros entonces ¿quién va a ganar? nosotros y esto no es historia son hechos son pruebas por eso nosotros tenemos cara de estar aquí con ustedes por eso nosotros tenemos cara de estar saludando a cada uno de ustedes por eso ahorita saludé a varios niños porque la familia hasta sus niños traen porque aquí es un movimiento del pueblo y hay otra diferencia muy grande muy grande y lo digo aquí en Tierra Blanca que es tierra productiva que es una zona importante que se escuche bien quien piensa que el campo es un problema está equivocado el campo es la solución el campo es el que nos salva el campo no es el problema esa es la diferencia con nosotros nosotros estamos aquí con los campesinos nosotros estamos aquí con los productores y los vamos a apoyar en todo entonces compañeros compañeras después de decirles esto el siguiente paso es decirles y convocarnos de la manera más respetuosa más amable a la unidad a la unidad ya lo comentó Manuel pero todos en esta asamblea todos venimos a informarnos y venimos a organizarnos así como ya salió Claudia como ya salí yo van a venir compañeros al congreso a diputados federales a diputados locales y serán los que tengan que ser yo no sé quien sea y hay que apoyarlos porque como se va a determinar quien será como siempre se ha hecho en nuestro movimiento por encuesta es decir se anotaron 20 compañeros y compañeras se les pregunta casa por casa van y les preguntan quien te gustaría y el que decida la mayoría del pueblo ese será nuestro candidato o nuestra candidata y los demás unidad porque esa es la cámara de diputados donde ahí exactamente ahí se aprueban las leyes y les voy a comentar lo que ha pasado en el gobierno del presidente López Obrador resulta que el presidente ha presentado iniciativas de ley como aquella que presentó para que la pensión de adultos mayores sea ley a partir de los 65 años y saben que pasó el PRI y el PAN votaron en contra gracias a nuestros diputados de Morena del PT y del Partido Verde pudo aprobarse esa iniciativa pero ellos votaron en contra también en el 2021 el presidente dijo tengo que presentar una reforma para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad porque en el 2013 el presidente Peña Nieto metió una ley para reformar y que los privados estuvieran en el mercado eléctrico y tuvieran la renta petrolera y lo aprobaron en el 2013 esa ley está aprobada y la aprobaron los de aquí de Veracruz que ahora están en el otro proyecto es interesante lo que está pasando aquí en Veracruz y el presidente López Obrador en el 2021 mete una iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y ¿saben qué pasó? los diputados del PRI y del PAN votaron votaron en contra votaron en contra para proteger a las empresas extranjeras esa era su pues su prioridad de ellos y la reforma no pasó no se aprobó le votaron en contra al presidente López Obrador entonces Claudia México nosotros necesitamos a nuestros diputados y diputadas de nuestro movimiento por eso a mí me da mucho gusto que aquí están nuestros diputados diputadas presidentes municipales porque si bien ellos son representantes ellos son responsables tienen una responsabilidad de nuestro movimiento por eso estamos aquí dando cara por eso estamos aquí con ustedes porque nosotros nuestro movimiento transformador si ve por el pueblo y aquí en Veracruz pues vamos a trabajar muy fuerte dice el INE y el Ople que yo todavía no puedo hacer propuestas hasta que sea la campaña y yo siempre he respetado la ley y lo voy a seguir haciendo aunque tenga o no tenga razón pero lo que sí puedo hacer es decir acciones es tener sueños es tener anhelos y yo pues soy una mujer muy soñadora y cuando sueño y despierto siempre me pongo a trabajar para que los sueños se hagan realidad porque todo se puede siempre y cuando se trabaje entonces yo en estos sueños y en estos anhelos anhelo que en esta zona de la cuenca que en la zona norte donde se produce la vainilla los cítricos tengamos un apoyo con la tecnología para el campo tengamos un apoyo donde seamos el productor número uno de maíz porque somos el estado que tenemos más hectáreas sembradas de maíz y yo anhelo también que no nada más somos los productores número uno de caña somos los productores número uno de piña somos los productores número uno de cítricos sí 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 está bien y qué bueno pero yo anhelo que ese potencial se vea netamente reflejado en nuestro bolsillo y en nuestro bienestar y de eso vamos a trabajar en las políticas transformadoras que Claudia va a implementar en todo México y para que vean lo importante de Veracruz la compañera Claudia abrió su campaña aquí en Veracruz su pre-campaña el 10 de noviembre y va a cerrar su pre-campaña aquí en Veracruz el 17 de enero en Poza Rica así es que vamos a trabajar y yo lo único que quiero decirles es que esto es posible siempre y cuando yo cuente con ustedes y les pregunto ¿nos van a ayudar? ¡Sí! con eso nos basta pues con eso me voy compañeros nos vamos a seguir encontrando porque vamos a los 212 municipios y me van a ver aquí y me van a encontrar en todos lados por el profundo amor que le tengo a Veracruz y a Tierra Blanca ¡No! 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 estriborioso, ignoro, danzano, mexicano. Si la patria nos sierves perdida, en la paz de la patria divina, en el cielo volvemos destinos, hoy creemos que Dios es tuyo. Hacia el santo extraño y herido, profanando su planta que se ve, hizo patria que divina hacia el cielo, un solano en cada hijo de Dios, un solano en cada hijo de Dios. Hacia el santo extraño y herido, profanando su planta que se ve, hizo patria que divina hacia el cielo, un solano en cada hijo de Dios. ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva Morena! ¡Viva Rocío Dere! ¡Y con las banderas arriba! ¡Todos los banderines arriba! ¡Vamos a tomarnos la foto del recuerdo con nuestro amigo Rocío Derecíbal y le decimos ¡Viva Veracruz! ¡Viva! 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 ¡Nos tomamos la foto con Rocío Dere! ¡Los banderines arriba! ¡Viva! ¡Los banderines arriba! ¡Y le decimos desde Tierra Manca! ¡Jueve Veracruz! ¡Jueve Veracruz! ¡Ha sido el mensaje de una gran mujer que ha recorrido por la defensa de la cruz! ¡Con la presencia de los hombres y de las mujeres! ¡Viva Veracruz! ¡Hemos recibido la participación de la vez de la precambienta única! ¡A la Viva Veracruz! ¡Ha sido el mensaje de Rocío Dere! ¡Y hoy desde Tierra Manca lo decimos ¡Viva Veracruz! ¡Viva! ¡Hasta tercera Manca y la Viva Veracruz! ¡ ¡ convertición nacional, victoria de Rocío Dere! ¡Gracias! ¡Hasta todos y cada uno de los fondos que han acompañado! ¡A las mujeres! ¡A los hombres que hoy! ¡A los jóvenes!